Música Martes de nuevo de jornada, situación anticiclónica, pocas brumas por la mañana, cielos despejados en toda la provincia y esas temperaturas que registraban ligeros ascensos, decimos ligeros porque sobre todo en el sur de la provincia las heladas se mantenían alcanzando los termómetros hasta los 4 grados bajo cero. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Y es que como van a poder ver en la imagen de satélite continuamos con esa influencia anticiclónica en prácticamente toda la península ibérica. Algo más de nubosías como ven en la zona del Cantábrico más oriental que traía algunas precipitaciones en esta zona, pero en general débiles durante esta jornada. Y en cuanto a temperaturas, como decimos, registramos ese ligero ascenso en las mismas ya en las principales ciudades. A Urense registra esa mínima temperatura, pero como pueden ver, la mínima quedaba en cero grados. En Lugo la mínima ya era de dos grados y destaca por ejemplo esa mínima de la ciudad de Acoruña con esos nueve grados de temperatura mínima. Las máximas también se iban recuperando, sobre todo en el sur. Vean la máxima de Pontevedra y Vigo rozando esos 20 grados de temperatura con una máxima de 19. Y en la provincia de Urense vemos como poco a poco han ido subiendo las temperaturas. Aún así, por ejemplo, destaca esa mínima de Rivadavia con esos dos grados bajo cero, pero como pueden ver ya en el resto de estas localidades que les mostramos habitualmente, vemos como las temperaturas mínimas ya estaban en cero grados o por encima de cero grados. Las máximas, como pueden ver, iban subiendo y destaca esa máxima en bande con esos 18 grados de temperatura máxima. Y en cuanto al resto de los registros de la provincia, pues destacan esos valores mínimos muy bajos, como vemos que vienen siendo habituales. Tanto en Sinzo de Limia como en Berín la mínima alcanzó esos 4 grados bajo cero, un grado en Castro Caldelas de mínima o 3 grados bajo cero en Obarco. Las máximas también se iban subiendo y recuperando en Berín. La máxima alcanzaba esos 16 grados de temperatura. Y lo que va a suceder en la jornada del miércoles, pues continuamos con esa situación anticiclónica y algo más de inestabilidad, sobre todo en la zona de las Islas Canarias, pero el anticiclón continuará reinando la situación. Para que entiendan un poco lo que va a pasar en la jornada del miércoles, les mostramos el mapa de frentes que nos facilita a EMET, porque se plantea una situación un poco diferente mañana, es que vamos a tener la entrada de vientos del sur, así que les vamos a montar lo que va a suceder. Y es que tenemos una baja relativa que se va a situar en la jornada de mañana justo en el oeste de Galicia. Al oeste de Galicia esto va a hacer, esta baja, que entren vientos del sur y va a hacer que en la jornada del miércoles las temperaturas suban, sobre todo las diurnas, de manera significativa, en buena parte del territorio peninsular, porque los vientos van a dejar de ser del norte y van a ser del sur. Como pueden ver en Canarias tenemos muchísima inestabilidad, muchas bajas relativas, aire frío en altura, que va a traer mucha inestabilidad en la zona de Canarias. Vamos a contarles poco a poco lo que sucederá en esta jornada de miércoles. Tendremos, eso sí, situación anticiclónica en la provincia de Obronense, esas brumas matinales que podrían darse desde primeras horas de la mañana y se disiparían dando lugar en una jornada de nuevo anticiclónica, cielos despejados. Pero tendremos esos vientos que ya van a ser entre el sur y el sureste, serán flojos. Y las temperaturas van a subir, van a subir máximas y mínimas, las mínimas a excepción, sobre todo del extremo sureste de la provincia, que incluso podrían descender, y las máximas y el resto, el resto de la provincia, las mínimas también van a tender a subir. Será un día bastante parecido ya a la primavera, en el que por la mañana tendremos temperaturas bastante frescas, ya no habrá heladas tan intensas, y por el día las temperaturas irán subiendo más. Así pueden ver cómo en la Ciudad de Obronense tenemos esos 20 grados de temperatura de máxima, 19 en Rivadavia, 18 en Maceda, aproximándose también a esos 20 grados con 19 que esperamos en Berín, 18 en Obarco, y como pueden ver las mínimas, tienden a ir subiendo con esa mínima de 0 grados en Obarco, 0 en Viana, un poquito más bajo ese termómetro en Berín, con esos 3 grados bajo 0, al igual que en Sinzo, en Orense un grado de mínima y en Rivadavia también un grado. En Galicia, en esta situación, tendremos también situación anticiclónica desde primeras horas de la mañana, esa probabilidad de esas brumas matinales que se disiparían en esas zonas del interior de Lugo, además de la provincia de Orense, cielos despejados, pero la tarde tenemos esas, como decimos, esas bajas presiones relativas que nos van a traer, nos van a aportar un poquito de nubosidad, sobre todo la notaremos en cuanto vaya avanzando la tarde, en esa fachada atlántica irán aumentando esa nubosidad, tanto en la provincia de Acoruña como en la provincia de Pontevedra. En cuanto a los vientos, como decimos, serán entre el sur y el sureste y en general serán flojos. En cuanto a temperaturas, como decimos, ligeros ascensos, las máximas sobre todo van a subir de manera bastante importante en la mitad norte de Galicia. Fíjense la máxima en Ferrol, rozando esos 20 grados con 19, al igual que 19 de máxima en Lugo, 17 en Acoruña, 16 en Santiago, también rozando esos 20, Pontevedra y en Vigo con esa máxima de 19. Las mínimas también tienden a recuperarse de manera muy ligera, 3 grados de mínima en Lugo, 5 en Acoruña, 5 en Santiago o 9 ya de mínima que tendremos en la ciudad de Vigo. Y en la península ibérica, como pueden ver, situación anticiclónica prácticamente en toda ella, esas brumas matinales en Galicia, también esas nubes bajas que esperamos, sobre todo en el Tercio Norte, que irían disipando, si hay en general cielos despejados en la península ibérica y en Baleares, donde tendremos lluvias y esperamos además que sean de intensidad, pueden venir acompañadas de tormenta, es en Canarias, sobre todo en las islas más occidentales. Además tenemos nieve en el Teide, es probable que se produzcan nevadas también, no sé, una montaña tan alta es normal que ahí se produzcan nevadas debido a esas precipitaciones tan intensas que se esperan en la jornada del miércoles. Las temperaturas van a tender a subir de manera generalizada en la península y en Baleares. Pues bien, ya estamos, hemos acabado enero y haciendo un repaso de cómo ha sido este mes, les mostramos esos valores extremos, que nos facilita Meteo Galicia, ha obtenido de sus propias estaciones y es habitual que la provincia de Urense se encuentre muy a menudo en estos valores extremos. Así fíjese que en la temperatura mínima, la registrada por sus estaciones, ha sido parasizo de limia con esos 10 grados bajo cero y es que enero ha sido un mes especialmente frío, sobre todo en esas temperaturas tanto mínimas como máximas, a partir del 11 de enero las temperaturas fueron muy bajas y también tenemos, como viene siendo habitual, también en la Ardeira, en Carvallera de Valdehorras, tenemos esa racha máxima de viento aproximándose a los 150 kilómetros por hora. Pues estos son registros de eventos extremos y ya nos preguntamos también hasta cuándo va a ser esta situación anticiclónica. Pues bien, parece que de momento va a seguir siendo persistente como nos indican los modelos europeos de predicción a medio plazo. Podemos ver lo que va a suceder, cómo va a ser la precipitación o esas tendencias en precipitación. Por ejemplo, en la primera semana, en la semana en la que estamos, vemos con esos tonos rojos que nos indican que la precipitación se espera que sea menor a lo que es habitual para esta época del año. Sobre todo en Galicia, donde prácticamente toda la región vemos ese tono rojo que indica que va a ser muy inferior a lo que es habitual. Pero nos vamos a una semana más adelante y la verdad que la situación no parece que vaya a cambiar. La tendencia que mantiene el modelo europeo es la misma y la semana del 7 al 14 de febrero parece que continuaremos con esta situación anticiclónica y en la que las precipitaciones parece que van a ser inferiores, van a seguir siendo inferiores a lo habitual. Esto no quiere decir, estamos hablando de tendencias, que pueda venir algún momento algún frente y pueda traer alguna lluvia. Pero en general no se espera, se espera que todas esas precipitaciones, ya decimos que sean inferior a lo que es habitual. Pues con esta información nos despedimos. Nos vemos mañana. Gracias por su atención. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!